Vale, vale, ojo, ojo Dime que no, dime que no, dime que no, dime que no ¡NOOOOOO! La tenía casi, tío Esta mundo fue devastada antes de que nací Un lugar duro, duro, en el que vivimos en la oscuridad La vida es una lucha Y la gente vive sin esperanza ¿Cómo se pasó? No uno me responde directamente Pero siempre se apuntan a las flanas Estas flanas, se arruinan en mi mundo Destruyendo todo en su camino Vienen de una forma eternida Que no podemos realmente derrotar Las flanas de desastre Knownas como Iblis Silver Blaze, ¿qué pasa? Se apareció de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! Muy buenas a todos Más curiosos Esto es de Ariza Soy esta Sonic 512 Y ser bienvenidos A este nuevo vídeo para el canal Y sí, gente Como estáis viendo en el título del vídeo Vamos a jugar finalmente Bueno, vamos a poder jugar finalmente A la Raylissi 5.0 La Raylissi de Silver De Sonic PO6 Uy, que se me está poniendo El tráiler Bueno, lo salto y ya está No pasa nada Siempre me pasa que no grabo los vídeos De Sonic 2006, la verdad Y es que finalmente, gente Después de Ya una espera Después de Bueno, literalmente Pues Más de un año, diría yo Que sale la demo de Shadow Tenemos ya la demo de Silver Que yo pensaba, la verdad Que iba a tardar más No sé O sea Porque pues No sé, gente O sea Lo digo más que nada Lo digo más que nada porque Normalmente Chaos X Cuando saca las demos Suele tardarse más Así que Digo Me refiero a lo que es el beta testing Y toda la cosa Así que verdaderamente Me ha sorprendido para bien Lo poco que ha tardado, gente Vale Vale, venga Estoy un poco jodido de la voz, gente Si me notáis un poco mal Es porque estoy un poco jodido Así que Espero que no sea mucho problema Estoy intentando que me salga bien la voz y todo Pero bueno No sé, gente No me queda quizás la ganas de grabar esto Así que vamos a dar Press Start Y vamos a ver que no estoy Uuuu Ok, ok No me acordaba de esto Vale Eh, parece que ahora mismo Tenemos Eh, básicamente para crear Archivos de guardado Que me gusta Esto creo que ya lo vi en su momento Que lo había implementado Chaos Y no sabía que No sabía No tenía muy claro si esto iba a salir Pero ya veis que podemos tener hasta 5 partidas O sea Me puedo pasar todas estas al 100% Y esto la verdad En el juego final Sería muy interesante de ver Pero bueno Vamos a dar a esta misma a la 1 Y vamos a seleccionar algunos de los iconos Que se ven en una resolución horrible Ya de primeras Y no sé Bueno, la próxima vamos a elegir a Silver Y ya está, yo creo Y ya me carga la esta Entiendo Ok, ya estaríamos aquí En la sala Que menos esto es que sea Algún extra nuevo En el Game Room Tenemos la Test Stage Eh, esto Upgrade Models Obviamente que sí Gem Shoes Jump Dust Type Y el Straight Que es el Game of Thrones Normal de toda la vida El Spin Effect De Stardaventure Está todo esto normal Como siempre Activamos la retícula De Jumin Attack Que a mi me gusta La Camera Type Retail Y el Wii Customization Así que hay algo nuevo No parece Parece que está todo igual O sea, realmente no hay más que nada que agregar Pero quería ver de todo el mundo si han metido alguna cosilla Todo lo dejé en Retail Como me gusta a mi Y de todo el mundo Estaba aquí a cambiar mucha cosa En Audio Room Tenemos Project 06 Grand Battle Search for the Strong Ghast No sé qué es esto Dragon Ball Z Gaiden Supongo, no sé Eh, Credits New Future Bueno, luego ya veremos esas cosas No entiendo muy bien Y en acciones Y en acciones tenemos Todo esto Vamos a ir a Avance Está todo bien Supongo Sí Todo por defecto Full Screen Boardless Sí Vale En Game Settings Nada Eh Hint Rings Eh Botón Icon Xbox BG Video No sé qué Vale Está todo Los datos ahí Easy Ok, vale Sin ningún problema Pues nada, gente Tenemos Gold Medal Result Esto creo que ya está también en el otro Así que bueno No sé, gente Si más vamos a ir a Actrial Tío Vamos con Silver Oh, Dios Qué guapa la animación Por favor Y tenemos Nueve actos, gente No está nada mal, eh Puede estar la cruz interesante Pero vamos, gente Vamos a darle sin más Uy Tiene una cosa Tampoco esto aquí Un poco desordenado Disculpenme Bueno, o sea Aquí le pido perdón, ¿sabes? Pero bueno Eh Espérate que tengo el mando de reda con esto Con los cascos Eh Vale, está bien Sí 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 Ok Así que Me ajustó esto bien Esto está también bien Yo creo Eh Vale Me pesó un poco esto Lo voy a dejar por aquí Así Así que sin más, gente Vamos a darle a Crisis City Obviamente Normal Y a ver qué tal Porque, hostia Esto tiene pinta de ser una experiencia Puff He visto que tiene cosas interesantes Como cinemáticas nuevas Como esta Eso es Eso es Hostia puta, chaval Holy shit, hermano Madre mía ¿Qué es esta pasada, chaval? Te lo juro Qué bien ser las cinemáticas estas Hechas en este juego, tío O sea Vale, vale, vale Vale, vale O sea, esto es una locura Yo lo había visto en vídeos ya un poquito En lo que es Crisis City Pero, hostias Es que Tiene pinta de Hostia Vale, vale Esto es una locura De en cartagráficos O sea, ¿qué es esto, chaval? Vale ¿Esto creo que es nuevo? No, esto no Eso no Creo que no Eh, puedo coger la vida Si quiero No la cojo, vale No hay hints Como tal O lo que os he saltado No lo sé Ah, mira Aquí hay uno Voy a cogerlo Porque sí Y... No sé Vale, vamos a ver estos tipos Y a ver Toma Y ya está, ok Se juega Buah, pero lo que sí que noto, gente Es que gráficamente Es una pasada Como todas las demos, ¿no? Realmente De PO6 Pero esto tiene la peculiaridad De que Crisis City Se ve como de noche Me parece El bioma Lo que es el El este El clima Por así decirlo No sé Es que A ver Lo que es el Digamos que es como una especie De modo en core, ¿no? Como me gusta decirlo Que cambia Pues eso La Skybox y tal Wow Esto Oh, y me acuerdo de esto, tío El original, es verdad Que lo utilizabas así Oh, ahora tiene el efecto De la Psicokinesis O sea, me encanta Vale, vale Y rompe los cristales, ¿vale? Sí, esto es como en el juego original Me acuerdo muchísimo, tío Y puedo utilizar esto Para la teletrofort Buah, sí puedo Qué guapo Sí puedo Esto me gustaba mucho Hacerlo en el original O sea Buah, nada Uy, cuidado Cojo estos enemigos Y lo que me gustaba también era Ay, es verdad Los tiraba en plan al tornado Como acabáis de ver que he hecho A mí me gustaba mucho hacer eso de pequeño Y Buah, nada, nada Esto es la pollaza Es una polla De Uy, vale Perdón Me distraigo un poco Ya no me dejan Pero wow Mira listo, tío O sea, mira el tornado O sea Que se ve Yo diría que mejor que las otras demos Tío, o sea Es que esto es increíble, chaval O sea Qué locurón de demos esto, chaval O sea Vamos a ver Pero vamos a ver Qué es esto, tío Qué es esta locura Pero vamos a ver, gente Que son ocho actos Que esto no ha hecho más que empezar Y ya estoy flipando aquí, tío Va a ser un vídeo larguito, eh En verdad Pues espérate Vamos a hacer así Hombre, lo que noto es que silver se controla Pues eso Bastante ahí, ¿no? Como quien dice No tengo habilidades Me faltan las habilidades No tengo todas las habilidades Como en el otro juego O sea En las otras demos Creo que sí tenía todas las habilidades Aquí no tengo ninguna Supongo que la sigue desbloqueando No sé cómo, pero la sigue desbloqueando Digo yo Ah, no sé, las tengo No sé por qué no me funcionaba entonces Esto tengo que tirarlo Entiendo, sí Si no me equivoco Sí Bueno, si quiere Rómpete puente Gracias Buah, pero la de aquí Gráficamente es que es una cosa, tío No se lo han hecho bien En hacer que se vea de noche Porque la cinemática de inicio Como acabáis de ver en el inicio de esto A ver si funciona Eh, era de noche, claro O sea, que tiene todo el sentido De que aquí en Crisis City Sea de noche Claramente O sea, pero vamos a ver Eh, porque Pues eso, tío Me voy a caer Me voy a caer ¿Juras? ¿Juras? ¿Juras que me muero nada más empezar? ¿Juras? ¿En serio? No, tío Soy imbécil Pero que es lo que digo, gente Que en plan Han hecho bien Porque de ese modo Se diferencian las stages Y no se vuelve tan repetitivo O sea, que normalmente es el mismo nivel ¿No? Muchas cosas No cambia mucho Pero me gusta que Hayan tomado ese tipo de detalles Que el original No hacía por Dios sabe qué Y son cosas que Oye, eran importantes Dentro de lo que cabe Y que no estuviesen en el juego original Era ya de decir Pero vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Sabes? ¿No, tío? Espérate Guau Tío, guau O sea, literalmente La PC de muchos Y seguramente la mía Este literalmente Igual que Crisis City Ahora mismo Pero Bueno, no tanto Realmente mi PC Es más o menos potente ¿No? Pero Pero bueno La verdad que el juego Este siempre me ha corrido muy bien Lo único que grabando Sí que se puede Le puede costar un poco Pero la verdad que Hostia puta, chaval Lo cierto es que Esto es Una cosa Vale, cerramos este tipo Y madre mía O sea Es que se ve espectacular Y es el primer nivel, tío Y dices ya Mira que es esta locura Y mira las texturas, chaval Que locurón es este Vamos a ver Pero vamos a ver, tío Que es esta pasada Vamos a ver Eso es lo de Ah, no, mira Lo de Lo de Chao in Space 3 Que nunca salió Porque Porque el futuro Fue destruido Distremente Creo que se ve un poco De esa curiosidad La verdad, eh O sea Vamos a ver La verdad que era curiosa Y todo lo que tú quieras Pero no sé cómo Que nunca se le ha dado Tanta importancia O sea, vamos Que esto fuera un Adventure 3 En todas reglas Recordémoslo, gente Aunque no estaba pensado Como tal Creo Sino más como un Reboot Pero compartía esas cosas Ahí, como estoy manquísimo No logro No logro aquí Ahí, vamos Ahí está Ahora sí Vamos así Y let's go Arriba Bueno, mi vecino está Están haciendo Taladrando No sé qué mierda Espero que no se escuche Pero si escucháis algo Es por eso, vale Así que venga Danzamos por aquí Y Bueno, se me cago eso Eh Bueno, aquí Aparto las cajas ¡No! ¡Otra vez! ¿Por qué me caigo? Mira Ahora tenemos este camino A ver qué pasa A ver Me traen esto Muy bien Y hago este recorrido Si tengo cuidado Y me concentro un poco En jugar ¿No? Si tengo la capacidad De hacer algo así Pues puede ser Parece ser que sí va a poder ser Pero bueno Quiero que esté la sección Con Blaze Si no me equivoco ya A partir de aquí No me acuerdo No me parece que sí Uy, hasta que suras Han tardado en cargar Hermano Qué locura Ok, tío Buah Buah Ojito que ahora toca Con Blaze Ok Vale, a ver Ok, puedo hacer eso Vale, a ver Oh Vale, 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 vale O sea Esa el Tavi ha dicho Que ha sido como Venga, sí Increíble Ok, de momento Se siente bien Bastante parecido al original Pero mejor No sabría decir exactamente Cómo Pero Solo se siente bien Nada más Bueno, pero tío En la mierda Hasta el Home and Attack Se ha controlado muchísimo mejor O sea Eso sí Tienes mucho más control No como en el original Que iba todo rápido Y estaba súper desbalanceado Aquí Hostias mías Qué la diferencia Bueno, me cuesta controlarlo Pero La verdad que es mejor Y ahí ya Con Vuelve prometido De ser jugable Porque verdaderamente Es eso Es mejor Quiero ver si tiene Tendrá ¿Veis nuevas habilidades? Eso es lo que no sé Vale ¿Hacía algo de esto, tío? Ah, es un ataque así Como para pegar Bueno Me sirve No Uy, 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 uy Cuidado con la cámara, chaval Y el control A veces me puede echar Un poco para atrás La que De los diálogos estoy pasando Porque estoy como concentrado En ver Jugar como tal Y los diálogos es como Ah, me la pela Pero más que nada por eso Porque estoy así concentrado En jugar Y tanto no te crean Que tiene mucha cosa ¿Saben, gente? O sea, literalmente Anda, tiene un nuevo Efecto de sonido Me gusta No me ha fijado Ahí tiene nuevas cositas Nuevas adiciones Y la verdad que es eso Que gráficamente No sabía deciros Si es mejor O sea A ver, evidentemente Se ve hermosísimo Las cosas como son Pero es como que No sabía Hasta qué punto, la verdad Así que, bueno No está mal Toma, toma, toma Mira esto Pues mira, de verdad Que pesar vecino, tío Te lo juro Hoy realmente el mundo Está destrozado Pues Blaze no más Para el momento, gente Ah, bueno No suena tanto Está bien, más o menos Ok Está más o menos bien Ok Anda, como mola el menú Vale, a ver Entonces hago esto No le doy al bicho Ahora sí Se lo tiro No se tira Muy bien Me encanta Me encanta esto Mucho Me fascina ya Te lo juro Vale, vale, vale Me caigo, me caigo Espera, tío No, esto es injusto Esto es injusto Mis puntos, tío No Mis puntos, chavales Estoy manquísimo, eh O sea A ver, que la campaña de Silver Era la más difícil Pero no por Pero vamos, tío Esto me parece ya De ser malo directamente O sea, es que no hay de otra Vale, let's go Vale, pensaba que En plan La psicoquinesis Te ha sido Que se utilizas ahí En plan Tienes que Mantener pulsado Y luego soltarlo Pero parece que no es el caso Me había equivocado yo ahí Pero bueno Nada, tengo todas las habilidades Guay, los nuevos diálogos, tío Los han agregado Los de la beta Vamos, seguramente Digo yo que son de esa, ¿no? Y aquí creo que está la meta ya Vale, está la meta, chavales Bueno, nueve minutos de nivel Not bad Voy a sacar una Nota de mierda Pero, ey No está nada mal Yo creo A ver qué notita saco Vamos a verlo, mi gente Time bonus Un huevo ¡Buah! Me acabo de acordar El maldito puzzle De Dusty Desert ¿Estará o no? Eso es lo que vamos a ver ahora mismo Porque si no me cago con el segundo nivel De la historia de Silver O sea que me voy a cagar Bastante La verdad O sea que vamos a verlo ahora mismo No hay medo ya de estas Por desgracia Así que me jodo Pero bueno, ahora sí Ah, a ver la Tropical Jungle Ah, bueno, menos mal Porque no me apetecía nada Bueno, pues vamos a seleccionar A la Tropical Jungle Así que ahora sí, gente Vamos a irnos a Tropical Jungle Y a ver qué tal está Pero además creo que había una cinemática Muy bonita aquí Así que vamos a ver qué tal Vale Vale, me ha gustado O sea, es muy cortita Pero mola Estas introducciones a los niveles La verdad Y bueno, mirad esto Pero mirad esta maravilla Mirad el clima Esto no se parece nada Al de Blaze O sea, verdaderamente O sea, esto es Nah, tío O sea, esto es una cosa Mira qué bonito, tío El nivel O sea, así con el atardecer Y tal O con el amanecer Quiero decir Que estoy imbécil Me parece precioso, tío Eh, vale Ah, esto es lo del tronco Tío, es verdad Que lo mantenías Y lo movías de un lado a otro Creo Ah, no, no Que lo cargabas Y se movía Claro, claro, claro ¿Puedo ir por la sección de arriba? ¿Puedo ir por la sección de arriba? Vale, me tienen que dar Por... Dios mío ¿Qué punto ya tienen? No, no lo pienso A ver si me meto en la planta Bueno, en original Esta mierda funcionaba súper mal A ver, aquí Que bueno, yo recuerdo Que al menos la demo de... Bueno, está un poco rota Eso sí Aquí, bueno Funciona bien Aunque me voy a... No, no, no me caigo al final Por suerte No me queda poder de... No me queda barra de esta De poder Por desgracia ¿Puedo...? Lo que me he muerto aquí ¿Puedo agarrar estas cosas aquí? Nah, no puedo Aquí no puedo En el original si podías Aquí no Seguramente No sé si es para que no esté tan roto O es un bug Pero no puedo agarrarla simplemente No puedo Pues bueno Mala ahí, pero bueno Supongo que no pasa nada tampoco Vale, ojo, ojo ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vale Tengo que esperarme a que se recargue Para poder llegar a alguna zona Allá hay una vida Pero bueno Voy a ir por este robot directamente Porque sí Porque puedo Vale Así que a ver aquí ¿Qué pasa? Esto es una tortuga Ah, vale Las tortugas Es verdad Sí Efectivamente Qué bonitas eran Honestamente Lo malo es que se hundían Creo que se llegan a un punto Así que hay que tener cuidado Mejor paso por aquí Las utilizo para llegar aquí Ya está Vamos a estos pibes La verdad que es muy bonito En sí el nivel O sea, es que es eso Tío, esto es una pasada O sea Te lo digo en serio O sea, increíble Nada, nada, nada Esto es Fascinante A niveles Increíbles O sea Nada, nada Gente Nada, gente Vamos a esto Dios Let's go Es muy bonito este remake Tío, se plodire Esto lo vemos Si es cine Igualito que en el original Ay Los rings Estos míticos Hay un charquito de agua Qué bonito Qué bien está esta demo ¿No? En general Es súper bonito Y hace tantos cambios Para bien Lo diferencia A mí sí es que a mí Es lo que me gusta de esta memo Que la diferencia muchísimo En el juego original Porque mirad Este Es todo esto La skybox y todo Y lo bonita que es Con el atardecer Bueno, con el amanecer Quiero decir y tal O sea, le da un toque Único La verdad O sea No sé Hace que se sienta Diferente jugarlo así Y no tanto como En fin Como otras demos No, y aquí Realmente han hecho Un muy buen trabajo En mi opinión Vamos a ver estos güeyes Bien Ok, ha pagado una vida ¿Sabes? Pero a mí me sirve A mí me sirve ¿Vale? Ok, así que Lo ya me traté de sacar Rango S en todos los actos Una vez más Que cómo no Porque creo que también Añadir eso la historia De Sonic y Silver Otra vez O sea, Sonic y Shadow A mí no Me sirve Mira como me sirve Tío Esto es para que aparezca Tortuga Muy bien Me lo sabía yo muy bien Lo de tirar la fruta Sí me pareció muy curioso Cómo era para que aparezca La esta y tal O sea Lo que no me gusta De este ataque Es que No siempre da Al enemigo que yo quiero Cosa que Pues Bastante mala En mi opinión Pero bueno Al menos Irá pues Supongo Vale, no se me ha ido aquí O sea, realmente No me ha salido de nada Creo que en teoría Tengo que ir por ahí arriba Creo O sea que a lo mejor Si me voy a hacer fruta Bueno, esas glianas No de estas raras No, espérate, espérate Espérate Yo me esperaré A que se recargue esto Que hay algo Sí Una virilla Que nunca viene mal Vamos a esperar A que esto La barra de acción Se cargue Y hacemos esto ¡Pam! ¡Pum! Ya estaría Algo tiene mucho más La jugabilidad de Silver Como siempre Era muy divertida En verdad En el juego original Lo único que Creo que en sí El juego no ayudaba mucho Que se sintiese bien Y aparte de que O sea, estaba bien Programada En mi opinión No era mala Pero Podía ser mejor Supongo O sea, es que no sé Creo que lo único malo Es que era muy lento En el juego original Creo que era lo peor De su jugabilidad Honestamente Eso Que era La mar De lento En general Y pues era como que Tío, vamos a ver Que es esto Que te veas así como Mira, tío, no Pero bueno Ya hemos llegado a la meta Que estará por aquí Y ya estaría Tropical Jungle Superado Y ahora si no vamos Al maldito Puzzle Asqueroso Que eso creo que Ya si va a ser un No poder aguantarlo De ningún modo Eso sí que ya Muy difícil de aguantar Ese tipo de cosas Definitivamente Así que A ver si me saco Un buen rango, tío O sea, creo que Aunque me he muerto Antes, creo O no, creo que ahí No me he muerto, ¿verdad? Creo que sí me voy a sacar Una nota decente Al menos Bueno, una Ah, una vez era No, tío Me he quedado a nada Qué mal Pero bueno No pasa nada Pues nada, gente Ahora sí nos vamos A Dusty Desert A ver qué tal nos va Crecid Que no sé que hay una cinemática Para introductor Creo que no Me sonaba que sí Pero igual no Bueno, en este caso No, pero bueno Estamos con Amy Aquí sí que aparece Ya desde aquí, ¿no? Como veis ahí Está, qué bueno No le puedo hacer nada No, verdad, no Bueno, mejor Pero aquí a ver El maldito puzzle Cómo lo habrán hecho, chaval Es que tengo un miedo Vale, aquí Esto creo que es igual Esto creo que es igual Sí A ver, ahora salen las bolas ¿No? Por algún lado Ah, que falta este Ah, estos Muy bien No sabes lo mucho Que me la pela Y no sé si Y no sé si Silver tendrá algún poder De estos especiales Como Sonic y Shadow No Vale, ahora he utilizado De estos De estas cosas nuevas De estos Diálogos nuevos Quiero decir Y hombre Las bolas se ven mejor Pero Hostia, a ver cómo Lo habrán hecho Tío Vale, creo que hay que decir Que se metan todas Si no me equivoco Como en el juego original Así que nada Mete una Que algunas se meten solas Había algunas que se metían solas Se han metido Mira, esa se va a meter sola Eso también Sí Uy, mola el efecto ese de fuego Tío Me gusta el detalle Cosas Cosas que son mejores Que el original, ¿verdad? En general Todo O sea, la puerta Ok Justo como sospechaba Jajaj Evidentemente No Si no me iba Me iba a extrañar bastante Uy, me ha hecho Buah Bueno Es igual, vale Ahí para allá Hay una de estas barras De acción Para cargarla Y you know Tratar de llegar Aunque no lo logre Y cuidado Que aquí la arena Aquí sí Es que el original La verdad La arena de aquí Era una puta mierda No servía para nada Y no te dejaba ver Ni nada Aquí sí que veo Que la han hecho bien Aparte de que se ve mejor Mejor el gráfico Es evidentemente Más detallada Y con más efectos visuales Así de De polvo y tal Del levantamiento Que hace de polvo Pero es como que En el juego original Es eso Es como que No Era un No Simplemente Se veía Mira, tío No Otra vez Pero aquí veis Sí funciona No la verdad No, me ha tragado No Es verdad que te tragaba En este juego Claro En este juego No, tengo que hacer el pulvo Otra vez ¡Qué pereza! Vale ¿No llego? No, tío No, jura Jura, jura, jura Mira, yo subo aquí Me subo aquí Me subo aquí No hay otra Me espera que se cargue Y ya está Ah, toca, tío Un interruptor No me acordaba Aquí está Aquí está la hueá Vamos aquí Vale Uy, te lo jugamos con Amy Qué guapo Vale Ah, vale Ok Se controla Muy curioso, eh Tiene doble salto Todavía Ok Eso me puede venir Bastante bien Bueno 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 Corre más rápido Se controla mucho mejor Vale, sí Es como en el adventure Qué guapo Vale, vale Estoy a la dirección En el trailer De todos modos Pero vaya que sí Se juega mucho Mucho mejor O sea, Amy se controla Madre mía La diferencia Pero Dios mío Que Amy en el juego original Era una putísima mierda Aquí la han hecho Súper, súper bien O sea No tiene Ni punto de comparación Literalmente Nada, nada, nada Era una basura Ay, qué guapo Vale, vale, vale Eso es como en el original Chaval, qué guapada Y cada vez me transformaría así No Pero eso no sirve Cómo me transforma en invisible Esto lo puede hacer Amy Pero no No veo cómo No No puedo Será Es que acabo de decir Que puedo hacerlo Creo O sea A ver, la Amy en el bolsillo podía No sé por qué Around here, you know Bueno, pues a ver dónde está Aquí Ahí está Venga, vamos O sea, en verdad Lo cierto es que se controla Muchísimo mejor O sea Y me mola el movimiento Ese que le han ido De los Adden Tours Y me gusta Cómo se controla El modelo como tal Bueno, por qué ir abajo Si puedo hacer así Ahí hay un interruptor Además O sea, que me conviene Pero no sé No sé, tío Se controla muy bien Los personajes secundarios aquí Ya por lo menos hemos visto Que efectivamente Han logrado hacerlo Bastante bien En general Ay, me lleva hasta allí Gracias O sea, se ha jugado poquito No con ella Pero reconozco Que lo he disfrutado Y está muy bien hecha La verdad O sea Cero problemas Nah, es que esto, tío Es una cosa espectacular Eh, es Se disfruta muchísimo, tío Te lo juro Pero en general A ver Que Silver No es quizás El personaje Que más me gusta De 2006 Me gusta su jodería Muchísimo Sí Pero reconozco Que no le tengo Tanta hype A este Tracer Porque yo creo Que lo tocho Era Shadow Como tal Pero a ver Evidentemente Que lo estoy disfrutando Muchísimo, gente Que no me malentiendan Solo que No tengo tanto hype Porque Lo de Shadow Fue una cosa Que simplemente Mira, que esto Me ha dado mucho hype También, eh Sí que la verdad Que si lo hubiese jugado Cuando salió Ayer por la noche Pero no pude Así que No tengo tanto hype Digamos por ese aspecto Pero oye La verdad Que está súper guapo Tío, en general Tengo que abrir la puerta Ya ni pedo Se abre Y claro Lo que me da miedo ahora Es el tema De claro La Esta La El pull de la De la bola Que a lo mejor Ahí sí que nos vamos A cagar un poco En todo Bastante La verdad O sea Eso ¡Ay! Ahí está Vale No hay más cosas Que ver aquí, ¿no? Esa puerta no se va a abrir Y la bola Vale, la bola Como que va girando Vale Va cayendo La Ah, ah La puedo controlar un poco Vale Vale, esto Esto bueno Esto bueno Bueno Vale, la puedo parar Esto es un agregado interesante Que la puedo Pues eso Ir parando Ay, joder No sé, tío Me da miedo darle Porque me quedan siete golpes ya Así que mejor dejo que vaya poquito a poco, ¿no? Y ya está Que no hace falta darle Al menos Se ha parado Y me quita, coño Vale, ojo, ojo, ojo Ojo Cuidado, 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 cuidado Vale, gracias a Dios Han puesto estas pequeñas ayudas aquí Vale, ojo, ojo Dime que no, dime que no, dime que no, dime que no ¡No! La tenía casi, tío La paro Y ojito ¡No! Y la doy para el otro lado Soy imbécil ¿Cómo se puede ser tan imbécil, tío? Vamos a ver Esa es buena Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Ok, ya está ahí Ya está ahí Ya está ahí Let's go Vale, me ha costado más de lo que creía Pero ya está Ya se acabó Lo pude lograr ¡Uh! No lo ha... A ver, aquí lo siento un poco más justo Es curioso como lo ha adaptado realmente Porque no es... Sigue siendo al final el puzzle Sigue existiendo Pero no lo noto tan difícil Hay algo bueno que han hecho Lo han facilitado un poquitín Para que sea más bien Más justo De lo que era original básicamente Yo no voy a sacar A veces que soy penoso Soy penoso, tío Ok, así que bueno Vean esto que había guay Tocópolis Que esto creo que empezaba con Blaze Luego Regal Train Aquatic Base Bueno, y todos estos, ¿no? Vean, esto es muy larguito Así que vamos por faena Claro, y aquí viene con... Con Silver, eso sí Cómo no Que esto tiene mucho más sentido Que en el original Qué bueno poder jugar con Blaze Con lo que me gusta en este jugador Me gusta mucho en el original Aquí la han mejorado muchísimo Pero siento que le faltan habilidades O sea, no sé cómo activarlas Quiero que no he pasado con Amy Que no puedo hacerlo de invisibilidad Y no entiendo por qué No sé si es que hay un... Ah, no, es con el triángulo Ah, es con la Y Vale Blanca, vio Ok Interesante Esto era muy de Sonic Pero esto era de Sonic Rare Si no me equivoco Uy, la bola La bola A ver cómo me persigue ¿Me puede matar aquí? Yo creo que sí, ¿no? La esquivo ¡No! ¡Pero sí la ha esquivado! ¡No! Vamos a tomar un atajo Como no, típico Bueno, te mando atajo, tío Ya me ha sido un atajo Para sacar una enguesa Fíjate tú por dónde Ni tan mal, la verdad O sea Ahora sí tengo que intentar Que no me pille esta mierda ¿Me va a pillar? ¿Me va a pillar o no? No, todavía no Ok En el juego original Creo que era más difícil Que te pillase aquí Bueno, sí que es más Digo, quiero decir que Sí que es más fácil Ya que te pille Básicamente Pero bueno No pasa nada Ni gotas Llegamos sin ningún problema Ay, no creo Es que No me ha acabado No me ha quedado con la Y Ahora Hay un enemigo De estos invisibles Ah, no Creo que ha pasado Todo así No Venga, vamos a ello Infiltrate Dr. Ironman ¿Veis? ¿En eso estamos? Por aquí Amigo mío Bueno, un muelle Para que llegue como se sigue Y aceptar la forma a otra De volver a remitente Como quien dice Me la pela Porque lo voy a romper Eh Aquí Esto No, bueno No, no No se puede así Tío A ver 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 Me he caído No da igual No pasa nada Porque Ay, este efecto Qué bonito El efecto este De la iluminación nueva Y tal Claro A ver No puedo bloquear el muelle O sea que tengo que A priori Hacer que me No hay uno Que lo pueda matar A todos Tío Ah, mira Si está Qué cabrón Y ese que pensaba Que no Hombre Que si lo había Chaval Pero yo se desactiva ¿Cómo activo el muelle Ese, tío? Qué cojones Bueno, no he de ahí uno Pero bueno Ok Ah, no No puedo coger Esas balas Vale, por Dios Qué horrible eso La verdad Y a ver ¿Qué hago se activa esto? Algo hace ¡Noooo! ¡Me mataron! Tiramos eso Y ya está bien Cuidado que me mata Mierda Vale, rings Perfecto Eh, ahora ¿Cómo rompo esto de carajo? No puedo ¿Y esta caja? Perdón 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 Cuidado, cuidado Tengo muy poco rings Tengo muy poco rings Tengo muy poco rings Vale Eh, a ver Me desactivo esta mierda No sé Ah, vale Así lo rompo Y no hay nada ¿De qué me sirvió? O sí No, no hay nada Y de qué mierda Me ha servido Pero vamos a ver Qué es esto Ring, 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 ring No veo nada No veo nada ¡Ah! Vale, a ver Ahí Y Fuera Let's go Y no sé Tengo Esto ahí No rompo eso, tío Tengo que subir para arriba Otra vez Entiendo Esta caja no la puedo utilizar Por alguna extraña razón Que desconozco Me quedo ahí casi Y ahora sí Eso Tenemos que romper esto Toma, toma Es que Me está siendo como Una forma muy buena De rejugar la historia de Silver Porque lo he dicho No me acordaba de nada Bueno, sí me acordaba de las cosas Pero me refiero Estoy manco Por eso Por esto mismo Porque Hace tiempo que no juego Ya, le damos así Y a ver Esto aquí Bueno, no sé Ah, hay un muelle Usamos el muelle Tampoco tiene mucho más Y aquí está este güey Y así, pum Venga, fuera Y seguimos Muy bien Cuidado Toma, toma, toma Toma, toma Vale Creo que aquí Tenemos que llegar Hasta la fase Y ya está Así que Vamos a matar A esta peña Awesome Perfecta ¿Esa que me saca Una nota un poco Más decente? A ver si es posible Y no tantas Ve yo creo O sea O sea, también No le pillo el tranquillo A esta demo Y supongo que Tiene sentido O no realmente Pero vamos Que no sé Que yo creo que Algo estoy aprendiendo Digo yo Vale, así que Aquí que hay Ah, bueno Perfecto Esto me viene Más que bien O sea Esperamos A ver si vamos a estos Eh, nada Ya está Acabó Tiene mucho más Esto se puede usar Como arma En teoría Toma Se me ha roto Tampoco es que haya durado Tanto ¡Hondo! ¿Y esto es qué? Paralizadísimo Si fuera Un poquito aquí Let's go Un escudito Que nunca viene mal Let's go No, tío Mi rings, tío Hermano, hermano Me lo han quitado todos Vale, let's go Ya sé que está la meta aquí, ¿no? No, venga Let's go Vale, Blaze No sé La he perdido en un momento Y ya me ha dejado Prácticamente de seguir Pero oye Igualmente la pose de victoria Aparece Porque sí Porque puede Bueno, aquí me saco mejor Notas O sea, no sé Que tenía buen Time Bueno, el ring bonus Muy malo Porque me lo han quitado Pero el time bonus Ni tan mal Buah, no, tío Otra vez No puedo sacar Me siento muy mal Me siento muy mal Jugador No puede ser No puede ser Y ahora, gente Bien, dentro Vamos a probar Radical Train Que este creo que sí Es un nivel algo más cortillo Luego ya sí que Kingdom Valley y Flame Core Van a ser larguísimos Así que puede compensar un poco Que este sea tan corto Pero bueno Vamos al menos a Radical Train Venga A ver si han metido cosas interesantes Es que no lo sé Bueno, de momento nada Ninguna cinemática nueva Tampoco pasa nada Por supuesto que será necesario Un camino que no puede pasar Evidentemente Y esto es igual que el original Esto no sé No me acuerdo nada de esto ¿Qué? ¿Hay un ring que hay arriba? O es cosa mía He visto un ring gigante Pero creo que será Un ring normal Solo que por la perspectiva De que la cámara Estaba muy cerca A lo mejor pues Lo vi así Pero bueno No sé Yo lo he visto así La historia es esa Vale Aquí voy a intentar jugar mejor Me voy a intentar concentrar un poco A ver si De ser posible A ver si juego un poco mejor Es la verdad Es que hay que tener cuidado Con la barra Porque claro Se va acabando Y te vas jodiendo A ver las cosas como son Hay que tener Bastante cuidado con eso Tío ¿Lo estaba cogiendo? Porque no se podía coger Ahora sí Ahí no hay nada realmente No sé Que me conviene más Ir por aquí La vida chaval La vida Ahora No, si no me iba con la vida No me iba tranquilo La verdad O sea que Importante eso Vale Cuidado con los misiles Ay 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 Vale Tiramos esto Y congelo a este de paso Se lo tiro a este Y Perfecto Ahí me falta este cabrón Claro Aquí no había transiciones El nivel era entero Sin transiciones Ni nada No he sabido que existiera Eclipse La verdad Gente Sabéis que soy muy fan De 2006 No y toda la cosa Y queréis un maldito iceberg Vamos a ver Quien le ha sido un iceberg No y 26 Pero No sé Tampoco me sé todo Por desgracia Pero un día Sé que Si me lo sabré todo Y si me sabré que esto Mira tío No me lo puedo creer Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que he perdido todo Por esa cosa Pero vamos a ver Uy Lo cago más ahí A ver Y lo con esto Ahí Muerto este Let's go Y aquí esto Creo que podemos Reolindear Si no me equivoco Si La has cabajado Qué bueno Qué buen agregado Te lo juro Claro es que En un inicio Silver Podía grindear También los raíles Pero por alguna razón En el juego final No lo Solo podía En el multijugador Pero Que Dios sabe por qué Se hizo algo así ¿No? Pero posiblemente pasó Y es raro Y así más Vamos a terminar el nivel Y ya está Y la historia Un nivel cortito Realmente A ver cuánto hemos tardado Que no me fijo en el contador Pues Tres minutitos Bueno Voy a sacar una nota malísima Ya me lo estoy oliendo Ni una A Es que no llevo la A Porque me he muerto Si no llegaría la A Eso yo creo la A Es que no sé cuántos puntos tenía Pero vamos Yo creo que llegaba de sobra Lo que pasa es que el juego No me quiere Así que nada gente Vamos a irnos a Aquatic Base Y de ahí pues Ya vamos viendo Qué tal está este nivel Supongo que sea casi lo mismo Que la historia de Shadow Así que no creo que tenga nada interesante No, esto va a ser casi lo mismo Que la demo de Shadow Tampoco creo que tenga nada interesante Pero será divertido de jugar igualmente Me gusta el efecto este Así como de Como que es un flashback Porque realmente Es lo que es Un flashback Este nivel como tal Porque no ocurre En el presente Ocurre en el pasado Obviamente Pero no sé Es un detalle Que me gusta mucho Vale O sea Bueno a ver si la duqueta está A ver aquí ahora Creo que lo han cambiado un poco El combate Ok El coming attack Lo veo más Más Como más Como con un impulso Más Fuerte Por así decirlo Es como más rápido Y no sé Y además las animaciones Creo que son nuevas Madre mía Se siente mucho mejor Es que en la relisi de Shadow Se siente mucho mejor Tío O sea Parece que no es una tontería Pero verdaderamente Yo lo siento más No sé Más guay Aquí tiene que usar a Silver No puedo cambiar No Ha utilizado el call of flash No puedo cambiar de personaje Así que Vale A ver que puedo hacer Aquí un muelle Ah si es por aquí Ah Y ahora cambia O sea Te cambias un momento Para volver a ponerte a Silver Que cosa más rara Pero creo que Supongo yo Que el original Era así Vamos 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 Ahí les go Llegué Que buena Que buena Arda Que buena Arda Venga Ahí va Y activamos esto Vale Se ha desactivado Los lasers Épico No voy a llegar Y si Vale Perfectísimo Me gusta que me aprovechar De los bugs Bueno De los atajos Del juego original Like No sé Me mola Me mola Que todavía tenga esa posibilidad De aprovecharme De esas cosas Vale Vale Me caigo Me caigo Vale Y esto Eh Bueno O sea Así Y ahora Perfecto Y ya tenemos Estos guardianes De aquí O bueno Los gormitis Estos de Iblis Básicamente A mí me ha hecho Siempre pensaba De pequeño Que estas weas Sean gormitis O sea Nada más verlo Gente Parece un gormitis A ver Vale Qué bonito Qué bonito La pecera De aquatic ¿Veis? Bastante preciosa La verdad Y creo que aquí Era donde me tenía Que utilizarla Esta Sí Efectivamente Pues avanzamos Eh Cuidado con estos weas Y ya sabré esto Y se activan las alarmas Por alguna razón Inexplicable Pero eso pasa Simplemente Pasa Que por aquí No Es donde están las alarmas Ah bueno No sé Es por aquí Sí Como Mola el reflejo Que lo reflejan No son reflejos En tiempo real No es Ray Tracy Pero mola Que lo refleje Vale Esta sección No la recuerdo Creo que no estoy yendo Por el camino correcto No me suena nada Esto O sea No entiendo Es que No me suena nada Tío No me suena nada Pero nada O sea Escúcheme gente Nada No sé qué es esto Tío Simplemente No entiendo Que yo sé controlar La bola aquí Por cierto Nada que ver Con el original En general Este juego Hace tantas cosas Bien por el original Eh gente Que es de decir De decir Madre mía Realmente Cumple con su prometido No voy a hacer No voy a saltar Para eso Tío O sea A ver Es que viene gente Voy a coger las bolas Uy las cajas Quiero decir Estoy muy bueno Eh Vale Pero aquí Que pasa abajo No Vale cuidado Acabar algo No Salto 10 10 rings De mierda Y seguimos Ahora hay cosas De De Medfiles Porque más Porque pueden No supongo Y ahora sí Eh Me quitaré esto Y let's go Ah se ha visto la otra Ok Ay Malditos Afuera Y ahora se cargará la siguiente La siguiente zona No me acordaba tío De estas cosas O sea Yo era de mod silver Como tal Y los actos de silver Lo que digo Los tenía un poco verdes Y se me nota Se me nota Yo creo Vale Y ok Extra aquí las bolas Estas Los pichos de imbéciles A por ellos Venga Perfecto Para 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 Puru Puru Ok Ehm Y ese bicho Vale Cuidado con los gusanos De iblis Seguro que aquí Ya no puedo hacer nada A menos que salte aquí Y desactive Vale Está la bola Amiga mía Te quiero mucho Pues dame la posibilidad De pasar por aquí Anda Tengo unas partículas Cuando caminas Me acabo de fijar Bastante Graciosillas No puedo No puedo pegar Eso si aquí Hay que apurarse Cuidado con los Los lazos Cuidado Cuidado Pasamos Paramos Abrimos Vale En serio Gente me flipan Muchos A ver Realmente este nivel No me gusta tanto Porque A ver gente Es un nivel Que ya veía Que realmente No trae Nada interesante Porque es la misma cosa Que Que Esto que en el original No hace ni al cabo Que en la demo de Shadow Quiero decir O sea que realmente No es como que Esperase Y esto Perdón Vale Esto es D O es la cámara Ah Vale Muy bien Curioso se ha agregado Un tanto Innecesario diría yo Pero me gusta Vale 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 Vamos con esto Toma esta Eso Eso Vale Ya que está la meta Let's go Bueno Creo que aquí Ya que no he muerto Puede que tenga una nota decente Es Existe La pequeña posibilidad Yo creo Así que bueno Ni tan mal Aunque bueno Los rings siempre voy fatal Me quedo con muy poquitos Cosa que no es buena Pero bueno No sé Supongo que da un poco igual Oh rango S Pero mi primer rango S De todo el vídeo No está nada mal Nada mal gente O sea Y mi primera medallita Oh Como me da el efecto Tío Es que este remake En cualquier cosa Me fascina muchísimo O sea Es que no es normal No es normal Esto de verdad Te lo digo en serio Bueno Entonces nos quedarían ya Tres nivelitos Así que Venga Vamos a por ellos Kingdom Valley Normal En normal Evidentemente no hay más dificultades Por el momento Así que Bueno No pasa nada Sonic No tenemos tiempo Vamos a ir a Elise De pronto Dejame Bueno Bueno Aquí también han hecho Una cinemática Como en la historia Sonic Me gusta No me acordaba De que había una Sí Creo que ya Yo creo que ya saco Un Ya hago una Pequena preview Unas pequeñas screens Subí por ahí Pero Ahora que la veo en acción Verdaderamente Me gusta Eh No sé quién es el artista Que ha hecho Las animaciones estas Pero si lo supiese Diría el nombre Porque la verdad que Vi que estuvo trabajando Desde hace un año y pico En las animaciones Y tal Así que Hay que decir Que el tío Se la curro muchísimo Y ojalá que Vamos que siga Para lo que queda de 2006 Y para animaciones En plan de las cinemáticas Y tal Estaría interesantísimo Porque la verdad que Se le da bastante llena El tío Me gustan bastante No sé Vale Y entonces Activaos esto Entiendo Sí Activa la esta ¿Nos llevará a algún lado? Yo creo que sí Evidentemente aquí Y Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y vamos Let's go Y se me caigo Hay unas A ver Estos cuatro aquí Fuera Y les doy Y rompemos esto No doy ni una Ah, no Los animos no fueron Tengo que usar cajas o algo O las bolas estas Tío Porque si no es imposible Derrumbarlo Ahora sí Que se caiga La física En este juego Se ve que Es Hawk 2080 84 Porque Porque en fin Son un poquito Rarunas A ver Realmente Es Especialmente Cómo se cae la Torre esa Más que nada Me digo que este Remake sea malo En cuanto a física Solo que Vaya que me ha hecho Vaya que me ha hecho risa Cómo se cae la torre Vaya por Dios La voz tiene mucho más A ver Y hago esto No hay nada O sea, para que la hago No hay nada No hay nada 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 Tiro No Miedo Por nada Bueno, no consigo Seguimos faena Mi gente Tiro Ahora aquí sí Que hay cositas Muy bien, chaval Aquí sí Pum, pum, pum Eh, por aquí, ¿no? Muy bien ¿Veis? Se notaba que Realmente la jugabilidad Era más adventure, ¿no? Porque veníamos al final De los adventures y tal Y se notaba, ¿eh? Por el diseño de nivel Me refiero que ahora que lo noto Es que En verdad Era muy notorio El tipo de jugabilidad Al que tiraban Era demasiado Amatorio Ahora que lo pienso No sé O sea, te fijas En lo abierto que es, ¿no? Mirad esto, por ejemplo Porque, fijaos Hemos pasado aquí Y tenemos mucho Por qué recorrer Qué investigar O sea Vamos Era la esencia de adventure Más que nunca Y es súper divertido, tío Y tengo ganas de ver La campaña de Sonic Si hay cosas nuevas Por ver Porque sería Interesante Y la de Shadow también A ver qué cosas han metido Porque yo creo que Lo único que ha cambiado Si las animaciones y tal Tampoco mucha cosa más Pero, oye Pues igualmente Nice La verdad Si realmente han cambiado Cosas también De las demos Otras Pues estoy bastante contento En ese caso Vale Ya muérete Yo Vamos a tirar mucho más Eso sí de fácil Te mueres Y ya Vale, eso lo he hecho Vale Limpiamos Literalmente De la zona Y nos damos a ese güey A la nada Ah Puedo bajar Por aquí abajo Vale Sí Vale Checkpoint Oh Esto, tío Esto El péndulo este Es verdad Lo mantenías así Y le dabas No No era así Era que tienes que hacer Que se balance Y ya se da Vale Tiene una física aquí Un poco rara O sea Es como que se sienten Creo que no son raras Sino que son Mejores que los originales Y hace que yo las vea Como raras Pero básicamente esto Es que lo impulsas Hacia este lado Y haces esto Bueno Te debería hacer algo Pero no tengo ni puta idea De cómo hacerlo Creo que primero tengo que hacer Que suba un poco ¿No? A lo mejor Claro Y haces que tira así Y luego así No Tío No Esta mierda no funciona O sea Y se quiere algo así De que en plan Tirabas Y ya se movía sola Bueno No sé Eh Tengo que hacerlo Obligatoriamente Es que no funciona Tío ¿Qué cojones le pasa a esto Hermano? Pero dale Ya está Coño Así Ah bueno Así Ya está No sirve Igual ya no sé Como lo original No lo sé Pero no sé Me ha resultado extraño Y siempre lo hacía así Vale Vamos a limpiar otra sala más ¿No? Que ya que estamos Muellecito por aquí Y bueno Vale ¿Tiene que pasar eso? Por supuesto que sí Y esto lo despeamos Toma Y hacemos así Y vale 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 Uff That was close Ehm Ese misil Para este Y estas weas Le hacemos enemigo Para arriba Y para abajo O sea Ni medo Pero tío Ya no Lázalo Ah no Que era todo poder Bueno Da igual Que se joda Ah no Que me lo han hecho Dejar Venga ya Y sí Y ahora por aquí Entiendo ¿No? Wow Pero fijaos Es que es lo que digo Lo que molaba De Sony 2006 Era el diseño Que era tan adventure Tío Tenías tanta libertad En niveles como estos Que no sé Mola mucho Mola mucho Tío Es general O sea Vamos a ver Era la poña Así de sencillo ¿Le tiro? ¡Le tiro! Le pego y le tiro Tío ¿Vaya la qué? ¿Los disparos los puedo escoger? Sí Vale Espérate Nada No se la ha tirado Mi novia Por ahí Bien 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 Nos piramos De verdad Siento que los niveles Aquí son más largos O sea Serán cosas mías Pero es que No puedo evitar sentir Los niveles Son más largos No sé por qué Pero me da la sensación Extraña ¿De qué es eso? Los niveles Son más largos Tío O sea No sé Bueno Cogemos el águila Y nos piramos Que aquí la animación Si es que estaba bien hecha No como en el original Vaya por Dios Que todo en el original Era malísimo Las cosas como son Para qué mentir Y nos vamos a llenar Muelle Y aquí Ya jugamos con Sonic ¿No? Pues muy bien Jugamos con Sonic Vámonos No tengo gemas Ni nada Pero bueno Me sirve La colisión Del suelo Tío Igualito que el original Pero vamos a ver O sea que son bugs Que suelen pasar mucho Supongo que Chaos Igual O son cosas de Unity O que Chaos Tiene ese problema A la hora de programar Colisiones del suelo Que en plan Hay un bordecito Que simplemente El personaje No es capaz de Sobre De De pasar por encima Con el pie No como una persona normal Me parece que No siempre es posible Y Y hay que jodense Vaya por Dios Que mal Vale Ah y no sirve O sea me encanta Como lo usas Un rato Y ya está Pero yo creo que A ver Este tipo de problemas Yo creo que eran Más que nada Porque no quedaban Con el diseño De nivel de Silver Así de sencillo Y entonces en Sonic Team A la hora de crear El juego original Estaban como Vale Tenemos esta sección ¿Qué hacemos? Es una sección Que queda más con Sonic Así que entonces La programamos Y haremos nuevos obstáculos Y nuevas cosas Para que se adapte A la jugada de Silver O simplemente Ponemos a Sonic Y ya está Y obviamente Elijeron Ser unos vagos Y poner a Sonic Obviamente Esa es la historia No, tío, 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 tío No, no, no Mis coas Iba a sacar rango ese No es justo Esto, esto, esto Esto es una mierda Ahora sí Ahora puedo tirar esto Para tener poder Claro El mínimo Vaya Ahora sí Vayamos esto Y un poquito Con los enemigos Eh, ahora que tiro Tengo que tirar algo Así que ahora van a aparecer Cajas, sí Una buena me sirve La tiras Let's go Vale, que el diseño de nivel Verdaderamente aprovechaba Lo que es Eh Eh Las poderes de Silver No hay su jugabilidad Como debe ser Un buen diseño de nivel ¿No? Aprovechar las mecánicas Del personaje Vaya Lo normal Pero no sé Eso lo digo Sí, tío Esto fue una Ah, bueno También funciona así No era ni necesario Y yo aquí siendo un imbécil Venga, va Oh, que bonito O sea, no te sirve nada Que pase un poco por el agua Bueno, un pequeño detalle ahí ¿No? Vamos a esto Ahí está Y sí Yo he recordado que esta sección Era más larga Te ponía más enemigos Y tal O sea, no la he recordado Tan me Qué, qué, qué Qué anticlimático No sé No sé Me ha dejado así como bueno Venga, sí Porque sí Me ha resultado muy extraño Me siento súper No La peor montada Que he sacado hasta ahora Qué mal Qué mal Qué mal, tío Qué mal Ahora sí Vamos a Flame Core Y a ver qué tal Se nos da la historia Y tal A ver, a ver Ahora lo vemos Enseguida Vale, empezamos con Blaze No me acordaba Dios mío Hay muchas cosas Que no me acordaban Cómo se nota Se nota que hace bastante Bastante Yo no lo juego Pues nada Seguimos Nada, ni un diálogo Supongo que no tendría Y ya está para esta sección Ay, qué bonito Era Flame Core En el P.O.C., no me acordaba Sí, por él Y pues Pero madre mía Es que se controla No No Ya era un No, no No podía simplemente pasar de ahí Ya era como No Va a ser que no No tiene Light Das Blade Pensaba que Si lo añadirían No sé Me parece una buena adición Nomás no me escuchan Tío Es una buena adición Pero no A ver Deja jugar con El Silver Es que se siente como Muy Artificial El cómo vas cambiando De personaje Solo Porque el diseño de nivel Es más aporte A lo que puede hacer Silver Y eso Es muy antinatural O sea Yo diría que es de los problemas Que tenía el 2006 original Esto Y no me acordaba para nada De la artificial Que se sentía Sí Es una buena mecánica De ir cambiando de personaje De vez en cuando Porque a los Orange Heroes No Que no vayas a cambiar de personaje Bueno Todo el tiempo ahí Pero Pues tú sabes Igualmente Igual es curioso Y paramos esas torres Tío Si no puedo subir Ah bueno Sí Pero porque siempre me quedo ¿Qué le pasa a Silver? Salta como muy poquito Tío Pero que me quedo Oye 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 Que Silver Salta súper chiquito Pero esto Ha tenido beta Beta De verdad Pero vamos a ver Chaval Que salto Ahora No sé Siento que salto Muy poquito Háganle saltar más alto Por favor En las siguientes versiones Un poquito No sé Siento que se queda muy corto Venga Fuera a todos Fuera a este No hay cosas aquí de poder Como la de ese De ese alumno Vaya por Dios Que mal Pues Juana Ay no De verdad No me choco yo Más que nada Con él Supongo Esto Perfecto Y así sale la puertecita Activamos esto Y no sé qué nada Ah Pues esta mierda Muy bien Perfecto Así Activamos esto La puertecita Me gusta el efecto ese que tiene Lo he dicho De la telefinesis En general En cómo afecta a los objetos Que se iluminan O un poquito O todo el rato Y me gusta Simplemente Cómo está hecho O sea es un buen detalle Así que al cabo Tiene todo el transito del mundo Digo yo Es un detalle Buenísimo Simplemente ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vamos a ver ¿Qué ha pasado? No vi que hiciese nada No he entendido un carajo He vuelto al mismo punto de partida Pero vamos a ver ¿Qué he hecho? ¿Nada? Nah tío Hay cosas que no entiendo De nada Esto es como O sea ¿Es allá arriba entonces? Pues no sé Será Estoy ciego Como veía Let's go Vale ya Y este wey Vamos a ver Toma Usted Usted a ver si se lo come A ver A ver Ya murieron Ni modo Tú que osap Toma esta Y esta bien A ver amigo Aparece más Cuidado con el Gormiti Ya está muerto Nipex Se muere este también Se muere este No se muere Ahora sí Se jode No se muere Vamos a ver Y ya sí Ya con esto I Bien Bien Esa afuera Y ahora sí Me janto toda la idea de Rinks Porque pues soy imbécil Bueno, hostia, que todavía no hemos entrado Es verdad que ahora entramos dentro del volcán Dios santo Es que se me está haciendo eterna la demo, eh Lo que es bueno Pero claro, no es para hacer un vídeo tan largo También es verdad que si no me hubiese muerto tantas veces Pues igual, igual Igual a lo mejor You know Ay hermano, ay hermano, no Mis puntos, ay Ay, 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 tío Ay, que mal Tratando de llegar a algún lado Y vuestra mamada Que algo hará Que no sé qué Y dices, hago cosas y no sé No sé ni cómo Ah, vale, activo a eso Me sirve Para llegar a la zona Que me interesa Es que la verdad que los actos de Silver Se hacían más largos Pero porque me da que esta es la última historia realmente que tienes que jugar Creo que la gente se equivoca y cuando hace los gameplays juega después la de Silver Pero diría que es la última Porque los niveles son más largos simplemente Y eso creo que hace que debería ser la última que juegas Me da la sensación de que estaba pensado en la que fuese Pues eso La última historia antes de la final No lo sé, al menos tal como lo veo Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Empezamos bien, ¿eh? Nada, recibid de una manera espectacular Vamos Bueno, 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 bueno Vamos a esperarnos un poquito Para tener la barrita Me gustaría jugar con Blitz otra vez Que la he usado poquísimo Es que es lo que digo, gente Se siente muy artificial Cambiar de personaje Así sin más Un rato Nada más Y en una zona que simplemente a Blitz le queda mejor Porque es más rápido y tal Demuestro que realmente en cuanto a diseño De ese tipo de cosas se la acababan bastante Mira, hay monstruos de Mephiles Que creo que en la original no estaban Otra diferencia Así a total Un agregado interesante Aunque Que hombre Realmente Mephiles estaba también aquí Pensándolo O sea Realmente Mephiles estaba también aquí Con Blitz Aquí no me suena nada No sé Muy bien Iluminamos la sala Le andamos Plataformita Estaría Cuidado la verdad Que en plan Al levantar una plataforma de estas Es que Es que no Estoy ciego En plan Al levantar una de estas cosas Tío 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 ¿Qué me pasa? Quiero que vaya a llegar Pero no Que al levantar una plataforma de estas En plan Te gastas un poquito de la barra Y no la pudieses usar Hasta que terminases de usar De levantar eso Sería Una pequeña forma De dar un poco a Silver Pero No sé Igual no es necesario Pero creo que sería curioso Porque le ha llegado más dificultad Y le da un idea un poco No está tan roto Digamos Si que se puede decir Que estaba roto Que en mi opinión Bueno No sé No creo que sea el caso O sea A lo mejor con estas unidades Un poco sí Pero No veo que eso sea un problema Realmente Así que Me Ay Tío Ahora sí Le damos a este wey Y se muere Y seguimos Lo digo Mi gente 9 minutos de nivel Madre mía chavales Es que los niños Disciplinarán larguísimos Vale Esta sección Estoy a por La cueva Bueno La cueva Dentro de un volcán Sabes La acción está oscura Ya no llegamos a la parte Donde está Iblis Como tal Donde se me ha nacido Está Iblis Así que A ver Casi me caigo Casi me caigo Chaval Casi me caigo Dios santo Oh Dios mío Tío Madre mía Ahí está Iblis Oh Dios mío Por él ¿Qué es ese poder de Iblis? ¿Es ese poder de Iblis? Hombre Es la Sí El poder de Iblis No como tal Vale Sí Creo que me protegía Con estas mierdas ¿No? Sí Ahora lo acumula La onda expansiva ¿Eh? Como mola Tío Ay lo sé Mira estos efectos Tío De la lava Sí Chaval Mira 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 eso Mira esas cosas rosas Tío No salen del suelo Madre mía Tío No sé Me mula Es que chaval Hazle la onda expansiva Ya tío Ahí está Hay que tener cuidado No sé si yo te Es no sé si eso Te hace insta kill Pero yo tendría cuidado Me enamoré De que me haga insta kill Así que yo me espero Yo no tengo prisa Pero la verdad Es que mola mucho Tío La Por esta energía De Iblis Se le ha currado muchísimo Tío Está muy currada He ido a otra Me la juego Me la juego A ver si tengo que romperla Sí que es verdad Y la destruyo Y la destruyo Ya está como todo más Está como Ya como que no hay Ya no está el poder Está todo como más Sin color Es raro Pero bueno Vamos por aquí Una mierda Ahí Let's go Y ahora en esto Tendríamos Casi todos los niveles Nos falta ya el de Blaze Y ya podríamos ir dejándolo Madre mía De momento Estaba haciendo una demo Ya os digo Buenísima O sea Tiene un montón De cosas chulísimas Es muy fiel a la original Y Nos fue a tener El nivel extra de Blaze Y ya estaría O sea No hay más Bueno Algún extra habrá por allí Y por allá Que todavía no he visto Pero bueno Generalmente Esto sería el vídeo ¿No? Pero bueno Oye La verdad por haber muerto tanto Una vez De verga Se agradece Se agradece Cuanto menos Así que Venga Vamos a ir al último nivel Del día Y que es Wave of Ocean Con Blaze Sin más Con un gusto Yo voy a jugar con Blaze A ver que tal está Si la Está jugando bien Más mal No tengo que cargar Wow Es verdad Era 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 Atardecer Bueno Sí Atardecer Amanecer Sí 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 Están las gamebooks De son generaciones Creo que es un nivel De son generaciones Y lo digo Que me suena bastante Nada más No me gusta mucho Tío Vale Vamos a ver Es súper bonito Tío Que muy mola El cambio Tío De 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 Tornos Y tal Es que es Flipante O sea Mirad los gráficos Que hay en la animación Y tal Es que esto No es 2006 ¿Quién era cierto Que esto es 2006? Es que es una locura Es una jodida locura No puede ser Tío No puede ser ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Vamos a este Y No sé Es que estoy así Sin palabras Tío Yo Como dos horas De vídeo Llevaré O no lo sé Ya Y estoy así Ya que no Ya no sé ni qué decir Porque estoy Fascinado Simplemente Con Toda esta cosa Chaval Es increíble Ves qué bonito El juego Tío Lo único malo Es que requiere Mejor optimización Porque pues Claro Esto es graficarlo Bueno Ya sabes Está complicado Optimizarlo Pero bueno La verdad que oye Bonito Es con ganas El juego O sea Nada que ver Es que en el original Se quedan pañales En cuanto al gráfico Sobre todo Ves que ya esto Mirad esto Por favor Pero por favor Gente Pero por favor Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién me diría Que esto sería Realmente P.O.C. Solo en 2006 En Tío En más de 15 años ¿Sabes? Es que No sé Es increíble Todo lo que tiene Todo el detalle Y tal O sea Vamos a ver Vamos a ver Es Es sorprendente Simplemente O sea Nada ¿Por qué ¿Por qué le ha dado La ballena Tío? ¿Qué cojones? Ok Así ha sacado Un rango S No estaría guapo Para terminar El video bien Vale Aquí no termina Ah Es verdad Aquí ha terminado El nivel de Blaze Pero aquí no termina Le han extendido Ok Me gusta Lo ha extendido Me mola Así para que termine Donde tiene que terminar Y no sea tan corto Me gusta O sea Que esto ya es todo Totalmente original Esto realmente No estaba en el inicio Pero ahora lo ha metido Igualmente Interesante Lo que digo Ya sabes Por qué se puede Hacer realmente El nivel a esto Mira Es guapada Uy Esto aquí abajo también Ok Ahora tengo que llegar A la Fucking meta Y Ya está Ahí a mi gente Lo hemos conseguido Ya se hemos pasado La demo de Theo 6 Enterita Ya con esto Finalmente Y Joder La verdad Que en la historia De silver Nada De momento La veo súper respetada La verdad Que Nada tío Me sorprende Lo lejos que ha llegado Chaos X Y a este paso Me da la sensación De que es posible Que en un futuro Cada vez más cercano Tengamos Toda la historia Completa Con cinemáticas Halfworld Eh Boses Misiones extra DLCs Nada Todo La experiencia completa Sé que todavía Para eso faltará Bastante Pero No duden que Si Chaos X Y con el proyecto Lo logrará Así que Estoy bastante contento En general Así que Dado gente Ya por aquí Podríamos dejar un vídeo En este vídeo En general Un vídeo Bastante larguito Porque lo dicho La demo era larguita Me he muerto bastantes veces Porque soy Malo de cojones Pero lo cierto Es que eso La he disfrutado Muchísimo El link de descarga Como siempre Está en la descripción Chavales El trailer Como tal Ahí lo podéis descargar El drive Así es un zip Lo descomprimís Y lo jugáis Y lo jugáis Obviamente Esto es solo Para PC Por desgracia Así que solo Exclusivamente Usuales de PC Por que tal gente Espero que os haya gustado Mucho este vídeo No olvidéis Darle a like Suscribiros Y ya nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Gracias!